Entra por la puerta trasera del teatro Cogí a tu baby y la puse a cuatro Está preguntando que cuando la parto Pasamos un buen rato, ya varias semanas esperando Llama cuando tú vas al trabajo Me dice que la tienes sedienta Que no la hagas duro, solo pagas cuentas Tu rollo fijito no la complementa Que la pagues todo, ya no la contenta Bomboncito, relleno de menta Mi estilo exquisito, pareja perfecta Esa niña me quiere a mí Soy un busca vidas, jaselín Ella ya no quiere tu dinero, capito Se viene conmigo, tú a cerrar el pico Y la vuelve a ver anoche Ella conducía tu coche Italiana sin reproche Me dice, repite, fight, veloche Y la volvió a ver anoche Ella conducía tu coche Italiana sin reproche Me dice, repite, fight, veloche Veloche, me dijo a las 12, se convirtió en loba A la medianoche, hincándola el diente Y tú la esperabas, nada es para siempre Ella dijo mi mamá Y tú no la cuidas bien Sé que no te caigo bien Pero yo la doy de comer Tu dinero guárdale Prefere al pobre, lleno de aventuras No tengo vergüenza y eso la pone Aunque la de cobre, de la basura Vale más que oro si viene del cuore Y tú no la cuidas bien Sé que no te caigo bien Pero yo la doy de comer Tu dinero guárdale Esa niña me quiere a mí Soy un buscapitas, hustle, lead Ella ya no quiere tu dinero, capito Se viene conmigo, tú a cerrar el pico Y la volvió a ver anoche Ella conducía tu coche Italiana sin reproche Me dice, repite, fight, veloche Esa niña me quiere a mí Soy un buscapitas, hustle, lead Ella ya no quiere tu dinero, capito Se viene conmigo, tú a cerrar el pico Y la vuelve a ver anoche Ella conducía tu coche Italiana sin reproche Me dice, repite, fight, veloche